Es increíble de pensar, pero cuando Andrey Rublev se movía en circuitos internacionales de cine ganando premios y volviéndose la mirilla de envidia de varios críticos y directores en torno al misticismo posible de alcanzar, pues bajo los estándares de la industria cinematográfica soviética, su director Andrey Tarkovsky vivía en la completa miseria. Y es que Tarkovsky a lo largo de la producción de su entonces más reciente película, pues había ganado la ira de los órganos controladores del medio cinematográfico por varias decisiones, incluso afectando su relación con aliados quienes defendían a Tarkovsky por tener una voz de impacto, pero que en medio de verlo competir contra Sergei Bondarchuk en atención por Mosfilm cuando éste se encontraba filmando la épica de la guerra y la paz, atendiendo su propia película del género, pero enfatizando la extraña relación del cristianismo en la historia de Rusia, que ahora pues era desechada por un sistema que condenaba a la creencia, pues esto era visto como una afrenta máxima. A pesar de que Andrey Rublev se completó en 1966, la película terminaría enlatada y prohibida de un estreno comercial. En medio de los esfuerzos de parte de productores y críticos que movían la película a través de festivales en donde era reverenciada, pues Tarkovsky tardó seis años en volver a filmar. No es que no quisiera, todo lo contrario. En esos seis años, pues Tarkovsky mandaba propuestas para adaptar proyectos de autores de la talla como Dostoyevsky y por alguna razón, y muy maravillosa razón de la que fuimos robados, de un ciclo de cuentos de Hoffman y un proyecto bastante personal que tenía por título confesión, que posteriormente se volvería el espejo. Y ante la falta del trabajo, la familia de Tarkovsky era sostenida por Larissa Kicilloba, la nueva pareja de Tarkovsky, tras abandonar a Irma Rauch, quien lo que hacía era obtener cheques de bienestar a nombre de su esposo, poniéndole por medio las regalías que obtenía por sus películas. Este problema escaló a tal grado de que la familia de Tarkovsky entró en una profunda depresión económica solamente solventada por amigos y familiares que prestaban dinero a sabiendas de que esto no iba a regresar. Quizás fuese porque con el estreno de Andrei Rublev, ya a veces por festivales, ya pasados los setentas y que acuñaba esta un cúmula de premios destacados que Mosfilm accedió a darle una oportunidad a Tarkovsky, pero más intrigados porque de pronto el ruso cambiaba las películas de época o reflexivas a querer adaptar una novela de ciencia ficción. Tarkovsky mandó una aplicación para adaptar Solaris del polaco Stanislav Lehm, novela publicada en 1961 y que gozaba de gran éxito en la Unión Soviética, incluso ya contando con una adaptación previa por esta gran televisión. Esto también era en medida de que la ciencia ficción estaba teniendo un surgimiento de relevancia gracias a películas como 2001 de Stanley Kubrick, que planteaban un regreso económico bastante generoso. En la aplicación precisamente Tarkovsky escribía, la audiencia espera una buena película dentro del género de la ciencia ficción por nuestra parte. El argumento de Solaris es agudo, intenso, lleno de giros y emocionante desarrollo. Creo que la película será un éxito de taquilla porque la gente del futuro representa el ideal de la pureza moral, por la cual nuestros descendientes tendrán que seguir para obtener victoria en la idea de mejorar nuestra especie, en el sentido del honor y la moral. Mosfilm accedió, pagándole a Lehm por los derechos de la novela y de inmediato este trabajo con Tarkovsky en cómo se llevaría la adaptación, lo cual desde un inicio fue problemático. Lehm veía con desdén cómo Tarkovsky abandonaba la intención de sentar el filme en un tono dentro del género, considerando que la novela inicia con el protagonista describiendo su traje y método de viaje espacial, y la película tiene dos partes del argumento inicial en el planeta tierra, en una casa de campo. Lehm terminaría desasociado de Solaris, remarcando la gravedad de Tarkovsky en algo que fácilmente le hubiera costado otro proyecto, y más considerando el tiempo que tardó en volver a filmar, pero éste no desistió. Simplemente lo dejó pasar. Tarkovsky terminaría obteniendo un equipazo para su producción. Tienes a Mikhail Romadin en el diseño de producción, a Eduard Artebiem, que era compositor, regresaba a Yadim Yusov en la fotografía, en la última vez que trabajaron juntos, además de a Anatoly Solitsyns en la actuación, y en una especie de venganza poética Tarkovsky accedía de que el papel femenino sería interpretado por Natalia Bondarchuk, la hija de aquel que encontraba detestable durante la filmación de André Rubén, y por constantemente ser comparado con éste. De hecho lo muy curioso y lo irónico del asunto es que Natalia y Tarkovsky terminarían enlazados en una relación muy dañina en donde incluso ella terminaría amenazando con suicidarse, casi casi como el personaje de la película. Tengo la teoría de que Tarkovsky obtuvo la oportunidad de filmar Solaris con la intención de que la Unión Soviética quisiera opacar a Kubrick y a 2001, por lo que no me imagino sus rostros de incredulidad cuando le dieron presupuesto y Esperanza, un sujeto contemplativo que antes no había cambiado de parecer y que ahora entregaba una película del mismo tono, otra de esas películas aburridas, en apariencia. Porque realmente es que 2001 y Solaris forman parte de una doble función bastante rica que recomiendo un show, similares en argumento para desgracia del ruso que encontraba muy horrible la película de Kubrick. Dentro de la aproximación de la ciencia ficción seria que antes se había planteado con 2001, Solaris tiene su impacto visual un poco más teme y solemne, pero no por ello menos logrado. Los efectos especiales sobre la superficie gelatinosa del planeta y la estación especial son un logro técnico que no necesita lucirse mucho para dar a entender esta verosimilitud y sobre todo expresar algo que Kubrick no pudo, con el amén de sus fanáticos, también me incluyo. Porque si 2001 encuentra potencia en su esterilidad, en Solaris hay un caos de mugre de elementos y reconciliaciones uno con otro de parte de sujetos que en esta estación tratan de darle sentido a algo inexplicable. Es la expresión de la locura vista en el escenario. Es en el planteamiento reflexivo y filosófico que Solaris destaca por ser una majestuosa prueba de complejidad dentro del desarrollo argumental y de personajes. Estos tienen conversaciones apagadas, pero importa mucho el posicionamiento de los actores y de que la cámara haga trucos como la ausencia de color en ciertos momentos o de prolongadas secuencias en donde no parece pasar nada. Pero Tarkovsky está insinuando sin gritarle a la audiencia algo sombrío sobre el hecho de ser un hombre cuyo trabajo indica estar desperdigado de la condición cálida del hogar para enfrentar la osadía del espacio cruel que afecta en gran sentido a los que realizan el viaje a las estrellas. Y lo hace de una forma maravillosa en donde primero se plantean los elementos expositivos del film en el primer acto, con una película dentro de una película dentro de una película, es muy confuso eso, en medio de la terquedad de Kelvin en cuanto a sus relaciones personales, para pasar a ciencia ficción dura apenas embarrada, y de pronto lo que nadie dice es que Solaris se vuelve un filme de horror. Esto es horror, porque la llegada de Kelvin a la estación especial es una que con la interacción de sus otros compinches revela la profundidad emocional de estos y el daño que han obtenido sobre el enfrentar a sus demonios internos materializados. Solaris al final de cuentas es una película de una mansión embrujada y de fantasmas góticos que se desvía del camino otorgado por Lem en su novela original. Para Lem la relación entre Kelvin y Harry es para examinar lo que pasa cuando la gente trata de mantenerse humana en una situación por demás inhumana, con el significante de Kelvin de que las cosas como el amor y el perdón pues no tienen sentido y cabida en el gran desarrollo del universo. Tarkovsky por otra parte ve estos valores como intrínsecos para la existencia. Todo esto pasa con la relación de Harry y Kelvin en donde finalmente Tarkovsky nos está cuestionando si un humano y lo que pensamos de éste pues está en base a los recuerdos no es exactamente la condición de que éste simplemente respire y es un cuestionamiento por demás complicado de aceptar sobre nuestra propia existencia porque entonces determina la banalidad pues del acto de estar presente sobre la de vivir en la vagueza mental de la memoria. Solaris tuvo su previo el 5 de febrero de 1972 en donde a pesar del miedo de Tarkovsky de recibir otra paliza publicitaria como lo que pasó en Andrei Rublev, tuvo el visto bueno. Solaris se estrenaría en el festival de canes de ese año en donde ganaría el premio especial del jurado con las audiencias vitoriando su escalofriante final enigmático y a pesar de que en Rusia sólo contaba con cinco copias en cine, Solaris tuvo ingresos envidiables dentro de su año y volviéndose a la película más taquillera de la carrera de Andrei Tarkovsky, una duración en cartelera de 15 años en la Unión Soviética y pues por otra parte también es una de estas cosas muy influyentes que han permeado la cultura popular pues no hace falta mencionar que una de las cosas más curiosas que tiene influencia de Solaris resultaría ser una saga de videojuegos que se llama Silent Hill, sólo que aquí el horror explota en mayor medida, de hecho si lo pones en comparativo a Silent Hill 2 es una especie de remake de Solaris. Y también existe una versión de la que quizás hable en un momento a futuro en unos meses porque también se cumplen 10 años de un remake que también resulta ser bastante bueno. Eso fue todo, no se olviden de checar la cartera cultural en Zona Franca, aquí están mis redes sociales. Solaris es una película que como casi mucho del catálogo clásico de cine ruso lo puedes encontrar en YouTube, incluso subtitulado al español y de manera legal. Y ya si quieres conseguir una versión bonita pues también está la versión de Criterion. Esta es una película como todas las de Tarkovsky, compleja, lenta, pero no podría pedir otra cosa mejor que eso. Imaginen que que no, que nos defradora el propio Tarkovsky. Esta es una obra maestra. ¡Nos vemos!